Atardiza, 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 one time for your mind, Alca Ángel Pan, number one, yo, ustedes saben quién soy yo, el de los tiques y las perras, montao, asiento y pico en el Panamera, quieren guerra, pa' después estar llamando los feos, papi, si te bajo el dedo, te queda en el paseo, palquiao, ya nadie frontea con el nene, ustedes sueñan tener lo que papi Alca tiene, Sobrepaso el millón, no les conviene roncar de cuentas de banco, los mios son almacenes, viví como el chamaquito, no todos los días es ya, parece que vivo dentro de una bóveda, que aún debe entrar aquí, you gotta have money, gotta talk about my business, a mi cortedad, si te digo que soy millón, es que lo tengo, estoy viviendo lo que yo soñé, no estoy vendiendo sueños, ajá, y si fuéramos a comparar, yo soy el Playstation 3, y ustedes super Nintendo, Bienvenida a mi mansión, Alca tu daddy, dinero por todos lados, mucha Mari Mari, welcome to the Gucci boys club, Gucci boys club, Gucci, Gucci, Gucci boys club, Gucci, Gucci boys club, baby. Todo el mundo me pregunta, por qué no tiro, es que estoy enfocado, a ninguno miro, mierda tu no vas a pagar lo que yo pido, aquí todo cuesta dinero, hasta mi suspiro. Y cuando te cae a mi nivel, entonces llama, te mato, arrebatado, borracho y en la pijama, yo no peleo por pauta, yo tengo mi fama, así que, tú es el que me tiene, me lo man. La Maravish, Alias, Rich and Rich, Optimus, Alca, Bájame el Rich, Mr. K. Chancari, viajando con Mari, Gucci boys club, los dueños de un party. Como tengo dinero, todo el mundo me odia, yo soy el mejor, pregúntale a tu novio, de donde quiera que llego, entro VIP, ella me ve y rápido se vuelve loca. Optimus, 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 Arca, Optimus, Optimus, Bájame el Rich, Optimus, 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 Arca, yo soy el mejor, pregúntale a tu novio, de donde quiera mi mansión, Alca, tu daddy, dinero por to' lao, mucha Mari, Mari, wow, wow. Welcome to the Gucci boys club, Gucci boys club, Gucci, Gucci, Gucci boys club, Gucci boys club, bro. Alcao con de tu piso y no sea que te deslice y te dejo la nariz encima y lo pillé de cien, wow, wow. Welcome to the Gucci boys club, Gucci boys club, Gucci, Gucci, Gucci boys club, Gucci boys club, bro. All right, Austin, La Mirage, Tiny, Artillery, Flow Factory, Luyan, Pina Records. Welcome to the Gucci boys club, Gucci boys club, I'm that nigga, young and rich nigga, flow factor.